Muy bien, la locura Venezuela, festival de gonrones, festival de hits, esto es imparable, sigue la fiesta, sigue la fiesta. Muy bien, a sentarse un ratico. Alguien diría, bueno, como se goza ganando, vamos Venezuela, vamos Venezuela, ok. Muy bien, servado de la situación bastante compleja para Nicaragua, incluso da hasta cierta pena ajena porque le están cayendo a palo parejo, esto es 9 a 0, señores, esto es algo bueno, inédito. En la serie del Caribe, un equipo que vino con un sueño y lo está logrando a manos del manager, cuestionado, criticado para algunos, incluso hasta bastante mediático. Oxigen, batazo largo, señores, batazo largo, parece que fuera el honrón. Bueno, en la zona de seguridad del primer out, primer out, y se le pone bastante complicada la situación aquí a Nicaragua. Hombres, presiden los hombres de Venezuela, el primer out apenas, ok. 9 a 0, lo que dirían en Venezuela, y creo yo, bueno, le están metiendo una arepa al equipo de Nicaragua, ok. Seguimos a transmisión en vivo, ok, viene el lanzamiento, se prepara el bateador designado por los tiburones. Oye, pedazo de tabla, esto puede caer, hit, señores, señores, cayó, hit. Esto es un festival de hit, esto pareciera más bien un festival de jolrones de hermoso, algo así, pareciera. Un festín de hit, de hit imparable. Venezuela no para, Venezuela sigue indetenible, Venezuela en la final, pronóstico, todo anuncia, Panamá, Venezuela, la gran final. Escuchen al fondo, nada más, y nada menos que, Luis Silva. Muy bien, continuamos acá, continuamos, esperando resultados, lo que va a ser este partidazo. Bastantes emociones encontradas, ya Venezuela pasando prácticamente a la final, sentenciando a la serie del Caribe. Otro batazo más, un elevado bastante, pero cayó, 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 señores, cayó. Hombre a la goma, la décima carrera, se posicionan dos hombres en la base, primera y tercera. Festival de hit y de carreras en este, bueno, prácticamente endemoniado inning para los nicaragüenses. Esta es la pesadilla, el infierno para Nicaragua. Siendo solidarios en el aspecto político, bueno, gobernado por un dictador, aunque no viene el caso, porque esto es un canal deportivo de entretenimiento. Pero, valga igual la reseña, no tenemos miedo a decir la verdad y sin censura, lo decimos, ¿ok? Así que, también, por supuesto, Nicaragua echando el pichón, pero en este momento, Venezuela campeón. Muy bien, seguimos entonces, seguimos entonces en la cuenta, dos strides, una bola, un out of, estamos en el octavo inning, Venezuela, bueno, haciendo fiesta, ok, con Nicaragua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ok, oh, doble play, bueno, con esto se termina la pesadilla, el sufrimiento de Nicaragua. Esto es, vale de Florida, desde Miami, Estados Unidos, gózatelo por International Report Report, report hours, ok.